y que yo creo que no se le da la suficiente significación. A ver, las dos medidas más impopulares que ha tenido que tomar este gobierno han sido la reforma previsional, que es impopular en todo el mundo. En Brasil han podido hacer reforma laboral, pero no la previsional. Y cualquier país de Europa, cuando quiera hacer una reforma previsional y tocar la edad, imposible, imposible. Fue la reforma previsional y el presupuesto con ajuste. Hacer un presupuesto con ajuste. Las dos medidas más importantes fueron aprobadas por el Congreso, un Congreso donde el oficialismo no tiene mayoría en ninguna Cámara. Y en los dos casos vimos al oficialismo convergiendo con un sector importante de la oposición para lograr las dos medidas más difíciles, ¿no es cierto?, del gobierno. ¿Cuál sería, la situación es difícil, pero cuál sería la situación hoy si el gobierno hubiera fracasado en el Congreso con la reforma previsional en diciembre y si el gobierno hubiera fracasado con el presupuesto con ajuste ahora? ¿Cuál sería, sobre esa situación difícil que nos describió Rodolfo, tendríamos que agregarla, ¿no es cierto? No sé cuál sería la situación que estaríamos en este momento. ¿Cuál sería el riesgo país si no hubiéramos tenido reforma previsional y si no hubiéramos tenido, ¿no es cierto?, la aprobación del presupuesto con ajuste. Y eso salió de una negociación política, de un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición. Eso es muy importante. Yo no sé quién gana, pero yo diría dos cosas. Primero, el que venga no va a tener mayoría en el Congreso tampoco. No se olviden que el Senado se renueva por tercios cada tres años. Ahora, que esa capacidad de negociación entre Cambiemos y un sector del peronismo se mantenga es clave. Porque si vuelve a ganar Cambiemos, necesita de esa coalición para poder seguir gobernando. Pero si llega a ganar Cristina, esa es la coalición que la tiene que frenar y contener. No sé si... En cualquiera de los dos escenarios que se mantenga esa coalición, de hecho, entre Cambiemos y el peronismo anticá, que ha sido, insisto, clave para estas dos reformas tan importantes, es clave del 2000, ¿no es cierto?, es clave de la gobernabilidad que venga después del 2019 en cualquier escenario electoral que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosendo. Bien, ahora vamos a recibir las preguntas escritas, que cada orador va a responder a su turno. Por supuesto, agradecemos anticipadamente a todos los que han estado aquí presentes. El moderador va a ser el ingeniero Alberto Lucero. Gracias. Brevemente, vamos a pedirle a los expositores que han hecho tan estupenda locución que traten de responder la variedad de preguntas que se están presentando. Empezamos por el primero que expuso, nuestro amigo Sant'Angelo. Yo te voy a hacer algunas de las preguntas para que vos puedas responderlas en tres minutos y pasemos a otra porque son varias las que tenemos. ¿Es necesario el fracking para el crecimiento de la economía? ¿No sería mejor aumentar la producción del agro que esta modalidad que lo podría destruir? Y concluye, para cualquier economía es más necesaria la minería, perdón, es más necesaria el agua que la minería. Y la otra, que te la pongo pegadita. Los empresarios piden que se bajen los impuestos y el gobierno y el fondo monetario se los van a subir. Entonces, no nos van a bajar los impuestos. La primera pregunta creo que no necesariamente es, oh, no tiene por qué ser energía o agro, debería ser energía y agro y muchos más sectores. Hay ejemplos en el mundo donde la energía respeta todas las condiciones ambientales, de las cuales no soy especialista, pero conozco por lo menos de resfilón la experiencia de Australia, la experiencia de Canadá, incluso de Estados Unidos, y es perfectamente compatible el desarrollo de la energía con las cuestiones ambientales. Vaca muerta da la casualidad o realidad de que depende de esa técnica de extracción del fracking, así que es como que es la manera más económica. Mientras respete las condiciones ambientales, bienvenido sea vaca muerta y el desarrollo de la minería. Recordemos que tenemos una cordillera donde del otro lado de la cordillera, Chile es un país que ha evolucionado con la minería y Argentina no. Mendoza podrá tener su política regional muy respetable, pero como política nacional me parece que la minería y la energía, las cuestiones energéticas y de minería son parte del desarrollo, como también lo es el agro no contradictorio. Los impuestos no van a bajar porque ha quedado demostrado por enésima vez en la historia de la Argentina que es imposible hacer una reforma tributaria en serio bajadora de los impuestos y simultáneamente no hay equilibrio macroeconómico, equilibrio fiscal y reducción del gasto público. Así que mientras no tengamos eso, los impuestos no van a bajar. Cuando venga eso será posible, pero por ahora no. Gracias Sant'Angelo. Y para nuestro amigo Rosendo Fraga, si vamos haciendo un picoteo, tres preguntas en una. Si en la campaña hablan de economía y de la corrupción, ¿no sería una alternativa? ¿Puede el radicalismo generar una alternativa presidencial por sí solo? Y por último, ¿no ves a Chile como un ejemplo económico? Bueno, a ver, dos cosas. Si yo manejara la campaña electoral, es una conjetura del gobierno, lo que me hubiera convenido es que los cuadernos aparecieran tres meses antes de la elección. No un año y medio antes. No sé si está claro. Desde el punto de vista electoral, estoy diciendo una conjetura, me hubiera convenido tres meses antes. Porque el problema de estos impactos es que va transcurriendo el tiempo y el impacto se va reduciendo. Este es el tema. En cambio, lo que he tenido es que lo económico, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que no esté la corrupción. Lo que quiero decir es que el impacto, ¿no es cierto?, más fuerte quizás ya ha pasado, ¿no es cierto?, de lo que venga. Estoy hablando de electoral. Chile. Bueno, a ver. Y esto también va para Rodolfo, ¿no es cierto? Cuidado que las culturas de los países condicionan muchas veces los modelos. Uno tiene que tener presente que Chile es un país muy exitoso económicamente, pero es el país de América Latina en el cual el ascenso social es más lento. El ascenso social es más lento. Cuidado, yo a veces miro Chile y casi parece un sistema político más del siglo XIX. Y sobre todo yo se me digo, mire, es así. Los líderes de la izquierda chilena. Los líderes de la izquierda chilena. Allende era un hombre de la clase alta. Lagos era un hombre de la clase alta. Bachelet parece una señora de clase media, pero es hija de un general. ¿Y un general en Chile? No sé si estamos hablando, voy a decir algo que es muy duro, pero, y lo digo, cuando uno mira la clase política y no tiene demasiada correspondencia con el promedio de la sociedad. Cosa que en Argentina, Brasil, México está muy... Entonces, cuidado, ellos han podido hacer algunas cosas porque tienen una democracia, diríamos, de otras características. Casi pareciera que no es una democracia de masas, como ha pasado por Brasil, por México y la Argentina. Bien. Volvamos a Rodolfo. Dos preguntitas. ¿Cree que hay que prohibir la salida del turismo en la Argentina? Y, complemento, según los medios, de parte del gobierno no habrá aumento de tarifas durante el año 2019. Se está haciendo lo contrario. ¿Cómo va a reflejarse en la economía esa estrategia, esa metodología? No, de ninguna manera. ¿Cómo se va a prohibir el turismo? Lo que pasa es que el turismo al exterior tiene que costar lo que cueste un tipo de cambio lógico de mercado, que no era 18 pesos. O sea, en el periodo de 18 pesos, Argentina destinaba 10.000 millones de dólares al año en el déficit de la cuenta de turismo, que es muy lindo porque me encanta viajar, pero que como país no lo podemos soportar. El turismo, como...